Descubre cómo la tercera sinfonía de Ludwig van Beethoven, conocida como la heroica, rompió todos los esquemas de la música compuesta hasta principios del siglo XIX y por qué dicha obra forcó la leyenda del revolucionario Beethoven como defensor de los derechos del hombre. La primera versión de la nueva symfona de la entonces, muy conocida, y muy controversia, Ludwig van Beethoven. La pieza causó un sensación. Lo cambió todo lo que una symfona podría ser. Y 200 años después, la mensaje está resuando a todo el mundo, y es permanecer el supremo testo para una symfona. La Heroica de Beethoven, lunes 19 horas.